Santo Vías 7 de febrero La historia de Santo Vías se encuentra en el libro de la Biblia que lleva su nombre el mismo que significa Dios es bueno Según las sagradas escrituras, Tobías siempre cumplió con sus deberes religiosos Se casó con una mujer de su misma religión, llamada Ana y tuvo un hijo al cual le puso por nombre también Tobías Tiempo después, al estar dormido debajo de un árbol Tobías se quedó ciego pues le cayó estiércol desde un niño Su esposa lo despreció, pero él se mantuvo fiel al Señor Tobías, el hijo, fue a buscar a una ciudad lejana un dinero que le debían a su padre Le acompañaba a un joven que resultó ser el arcángel Rafael Al volver y por mandato del arcángel Rafael el joven Tobías restregó los ojos de su padre con la hiel de un pescado que había tomado en el río Se cayeron entonces las escamas de sus ojos y Tobías, el padre, recobró la vista Santoral, Cristovisión Amén